Te lo dejaré lo más claro posible. Necesito más de este. Haz otro vídeo. Quiero más. Búscate la vida. Necesito más vídeos tuyos. Muy solo una cosa. Quiero más. Quiero ver más vídeos tuyos. Por favor, más vídeos. Sube más vídeos. Más vídeos. Quiero más. Queremos más vídeos. Queremos más vídeos. Queremos más vídeos. Queremos más vídeos. ¡Feliz Navidad! Pues aquí me tenéis. Hola a todos de nuevo. Sí, a petición popular he vuelto. Para los que no me conozcáis, soy Ario. Soy artista CGI y actualmente hago efectos visuales para cine y series. Y sí, me he hecho un cambio de look. Y no, no es porque ahora sea youtuber. Si alguien tiene la intención de hacer cualquier comentario parecido, le invito a pasarse por mi Instagram y ver con qué regularidad me hago cosas en el pelo. Dicho esto, hoy os traigo un tema que está en la calle y que me tiene consternada desde hace muchísimo tiempo. En julio de 2019 se estrenaba en cines el remake del clásico de Disney, El Rey León. Y por inercia y desconocimiento, empecé a leer titulares y tweets como estos. Así que antes de continuar, vamos a aclarar el concepto live action, traducido al castellano como acción real. Según el Cambridge Dictionary, live action, acción real, es, en películas, etc., acción que involucra personas o animales reales, no modelos o imágenes dibujadas o producidas por ordenador. Así que cabreado con el mundo y con esta mala utilización del concepto live action, escribí este tuit que tuvo, para mí, bastante revuelo. Para los que todavía le llaman live action a Lion King, es insultar a los centenares de artistas que han currado en la peli. No hay nada de live aquí. Pura artesanía. CG. Y para dar soporte a lo que decía, adjunté un clip del making of que acababa de publicarse. Pues bien, de todos los comentarios que recibí, me llamó la atención este que me decía. Yo llamo live action a cualquier versión más realista de algo y lo voy a seguir llamando así. Ay, Dios. Así que yo le respondí. Si en vez de haberlos dibujado como conocemos a los leones de la original, los hubieran dibujado así, ¿también dirías live action? Con lo que mi querido Días de Cine me apoyó con un mic drop y la internauta respondió con un conciso, sí. Yo de verdad, así, con esa actitud no puedo trabajar. Tenéis que abrir la mente. Un poco ya alterada por tan obtuso intelecto y con mis ansias de convertir a esa magel en una maga de las mías, decidí a entrar en su perfil y descubrir quién era esa personita. A veces dibujo. Pues es una pena, veo que eres ilustradora y que conoces el mundo del arte digital. Es como si a tus dibujos les llamásemos fotos. El término live action solo se utiliza cuando la producción contiene imágenes reales obtenidas mediante la filmación de la realidad. Con lo que ella me remató con un esclarecedor. Bueno, pero esa es mi opinión. Para mí es un live action del Rey León. A lo que yo ya me vi forzada a tirar la toalla y responder. Bueno, pues nada, mi Twitter apedagógico. Es una lástima que no haya tenido éxito contigo. Suerte. Chicos, no estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de conceptos totalmente instaurados que no se pueden debatir. Es como si me dijérais que a una manzana le queréis llamar melón porque esa es vuestra opinión. Así que con todo esto por la red y sumando el recuerdo traumático que tengo cuando fui a ver Coco al cine con una amiga y me dijo que íbamos a ver una peli de dibujos animados... He pensado que lo mejor que puedo hacer hoy es contaros... Los tipos de pelis de animación. O por qué el remake del Rey León no es un live action. Si se ha entendido toda la explicación, vosotros mismos al final me sabréis decir qué tipo de peli es. La última pregunta por 20 millones de rupias y él se ríe. Supongo que sabrás la respuesta. ¿Puede creerlo? No la sé. ¿Ah, no? Pues venga, ya podemos empezar. Pero antes de encender el proyector tenemos un pequeño disclaimer. Hoy no vamos a entrar en la historia pura de la animación y tampoco voy a explicar cómo se hace una peli de animación, pero sí voy a contaros algunos conceptos que pueden ser interesantes y que ayudarán a su comprensión y entender los distintos tipos. Ah, y para hacerlo más fácil, hoy hablaremos principalmente solo de pelis. No entraremos en series o anuncios, pero no os pongáis tristes, ya veréis que las técnicas son las mismas. Vale, para empezar necesitamos saber un concepto nuevo que nos ayudará a entender el mundo de la animación y el cine en general. La persistencia retiniana o la persistencia de la visión, que dice que una imagen permanece en nuestra retina una décima de segundo más antes de que desaparezca por completo. ¿No me creéis? Vale, os pongo una imagen cualquiera para que lo veáis. Dejadme buscar. A ver, carpeta de diseños espeluznantes. Esta misma. Estad atentos que va a desaparecer. ¿Preparados? 3, 2, 1... ¿La habéis visto? ¿No? Vale, yo tampoco. Este fenómeno se conoce desde 1824, décadas antes que se inventara el cine en 1895, así que desde el siglo pasado han ido saliendo diversas opiniones que lo ponen en duda. Pero, por aquel entonces, nos dio una explicación lógica al por qué se veía movimiento fluido cuando se hacía girar a toda castaña el fenachistiscopio, el taumatropo, el zootropo, el praxinoscopio, telita con los nombres... Y, consecuentemente, por qué vemos imágenes en movimiento en el cine. Porque, si os acordáis, como ya dije en el vídeo anterior, en un segundo de película hay 24 fotos. 24 fotogramas. Estos 24 fotogramas por segundo son el estándar del cine. Pero, por ejemplo, el estándar de televisión en Estados Unidos es de 23,976. ¿Y la europea? O en la tele europea, por suerte nos lo ponemos más fácil, 25 a secas. ¿Pero queréis saber algo divertido? En realidad, el ojo humano solo puede procesar de 10 a 12 imágenes en un segundo. Así que si le damos más fotogramas, el movimiento se percibe más fluido. Pero tampoco hace falta venirse arriba. Y esto lo digo por Ang Lee, que el año pasado se empeñó en estrenar Gemini Man a 120 fotogramas por segundo. Y oiga, señor Lee, nuestro ojo no da para tanto. Casi que no notamos nada diferente. Bueno, sí. De hecho, se ve muy raro y se nota que la peli es tremendamente fea. El número de fotogramas por segundo es lo que se conoce como el frame rate. Así que con esta explicación básica de cómo funciona el cine, o de hecho, de por qué me estáis viendo ahora mismo en movimiento, ya podemos entrar en la primera técnica de animación. La animación tradicional. O la animación tradicional 2D, de imágenes planas. Porque es aquella en la que se dibuja cada fotograma a mano. Los fotogramas aquí no son fotos, sino dibujos. Pintados uno a uno. Las primeras películas de la etapa dorada de Disney son completamente películas de animación tradicional. Tenemos, por ejemplo, Blancanieves y los Siete Nanitos, de 1937. Este fue el primer largometraje de animación tradicional sonoro y en color de la historia. Y atención, el primero en recibir un Oscar. De hecho, uno más siete de Nanitos. Aunque se los dieron a Walt Disney no por la película en sí misma, sino por su enorme innovación a la industria del cine. Como sabéis, nuestro amigo Walt no lo dejó aquí y continuó durante muchos años con sus clásicos de animación tradicional como fueron Pinocho, Dumbo, Fantasía o Bambi. Pero también hay vida fuera de Disney. También encontramos otras películas míticas de la animación tradicional como El Señor de los Anillos, Yellow Submarine, Rebelión en la Granja, En Busca del Valle Encantado o Orejas Largas. ¿Y qué decir de la animación japonesa? Akira, Perfect Blue y las fantasías de Estudio Ghibli como Mi Vecino Totoro, Porco Rosso o La Tumba de las Luciérnagas. Las películas de animación tradicional son muy lentas de producir, debido al gran volumen de trabajo. Porque si ya habéis hecho las cuentas, os habréis percatado de que si queréis tener un segundo de algo moviéndose fluidamente en el estándar de cine, necesitaréis dibujar 24 imágenes. Y si una película de normal dura una hora y media, nos sale que en total tenemos que hacer la friolera cifra de 129.600 dibujos. Que ya os digo yo que si no tenéis paciencia, ya podéis abandonar. Pero tranqui, hay esperanza. Porque como ya he dicho, a nuestro ojo solo le hacen falta de 10 a 12 imágenes por segundo. Así que en realidad nos podemos ahorrar unas cuantas. Gracias, señor. Es por eso que en muchas películas de animación tradicional se hacían solo 12 dibujos, y cada uno lo pasaban dos veces para tener el estándar de 24 por segundo. Esto también ocurre en los dibujos animados de la tele de toda la vida, o en las series de anime, que para acelerar la producción de capítulos se atreven a bajar hasta incluso 8 dibujos por segundo. Que se nota un poco, pero no es dramático. A veces hay quien de esto hace su propio estilo de animación, como Bill Plimpton, que sus pelis tienen entre 6 y 8 dibujos por segundo. Pero, por lo general, en las pelis de dibujos animados, dependiendo de la acción, se va cambiando el framerate. Se anima a 24 para secuencias con mucho movimiento, con acciones rápidas donde el ojo necesita mucha información, o a 12 para momentos más tranquilos, como escenas con solo diálogo. Para optimizar todo esto, lógicamente, se dividía muchísimo el trabajo. Ya hablo en pasado porque ahora ya somos todos unos vagos y nadie hace pelis exclusivamente de animación tradicional. También tenemos que tener en cuenta que las pelis de animación tradicional son muy lentas y caras de producir. Y es que, como ya dije, el dinero es muy importante. Los artistas que dibujan todos los elementos que se mueven en la escena son los animadores. Y aquí se dividen en dos categorías principales. Los key animators, que dibujan las posiciones clave del movimiento para definir los tiempos y el look de la animación. Y los in-betweeners, las pobres almas torturadas que se encargan de dibujar todos los fotogramas de en medio. Esto es más de lo mismo. Con la llegada de la animación tradicional, también nacieron técnicas que les ayudaron a hacerles la vida un poquito más fácil. Una de las grandes invenciones fueron los cells, que son láminas transparentes de celuloide, y más tarde de acetato, donde se pasaban a limpio los dibujos finales de los animadores, por lo que se podía tener el fondo estático pintado aparte, e ir poniendo encima las transparencias de todos los objetos que sí tenían movimiento. La composición completa de cada cell con el fondo se capturaba con cámaras específicas para animación. La rostrum-cámaras. De esta forma ya teníamos el dibujo en un rollo de película. Así que sí, había artistas que se encargaban sólo de pintar los fondos. Otros de entintar. Y otros de colorear. Más adelante, en 1961, con 101 dálmatas, llegó la xerografía, que era como una especie de fotocopiadora que traspasaba el dibujo directamente al cell, por lo que ya no hacía falta el proceso de entintado. Muy oportuno si tienes una peli donde tienes que dibujar en cada fotograma decenas de dálmatas. Tener los elementos separados por capas transparentes permitió la llegada de la cámara multiplano, que consistía en un andamio enorme con soportes para las distintas capas de cells. Estos soportes se podían desplazar vertical y horizontalmente respecto a la cámara, que estaba situada arriba del todo, con lo que podían simular movimientos de cámara y dar profundidad y parallax de forma sencilla. Con los cells, la xerografía y la multiplano, ya sólo les hacía falta resolver un último pequeñísimo problema. Porque nada más empezar ya con Blancanieves, se percataron que era muy difícil animar de forma realista a los humanos. ¿Por qué será? Problema que casi un siglo después se ve que seguimos teniendo con el CG. Así que inventaron la rotoscopía, que consistía en grabar actores reales y luego calcar y copiar fotograma a fotograma su movimiento. Estas animaciones luego se podían reutilizar para pelis con escenas convenientemente idénticas. Y no sólo eso, eran viejos tiempos y vivían al límite. ¿Por qué no las aprovechamos también dentro de la misma peli? Nadie se va a dar cuenta. Un dato curioso es que los cells se podían limpiar fácilmente y volver a utilizar para otra peli. Así que se conservan muy pocas láminas originales. Lógicamente ahora los cells se venden a precio de oro y no los vais a encontrar precisamente por Wallapop. Si os sobra un riñón, ya sabéis qué hacer con él. Pero la animación tradicional puede tener infinitas plataformas. No sólo los cells. También se puede animar dibujando sólo sobre papel, dibujando y borrando con carboncillo, pintando sobre vidrio, pintando sobre lienzo, haciendo formas con la arena, agujereando cartulina, iluminando por detrás, arañando los cells. Pero a medida que la tecnología avanzaba y los ordenadores estaban más presentes en las producciones a partir de los años 70, empezamos a hacernos amigos y apoyarnos en ellos para hacer muchos de los procesos. Por lo que las pelis de animación ya no estaban hechas enteramente con las técnicas tradicionales. Es por eso que esta la vamos a dejar por aquí ahora e iremos a la siguiente técnica de animación. El stop motion. A diferencia de la animación tradicional, los fotogramas aquí no son dibujos, sino son fotos, elementos reales y tangibles que van cambiando de posición. Los animadores de stop motion no dibujan, sino que mueven estos objetos y a veces también la cámara en incrementos muy pequeños y toman una foto de cada posición, obteniendo el movimiento completo cuando visualizamos todas las imágenes una detrás de otra. Vale, un momento. ¿Os habéis fijado cuántas veces se cambia de ropa el animador? Es decir, ¿cuántos días como mínimo tardó en hacer ese plano? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho como mínimo, para nueve segundos de plano. Este en concreto. Estos objetos pueden convertirse en nuestros personajes y dependiendo de cómo son o de qué estén hechos, tenemos muchos tipos distintos de stop motion. Por ejemplo, si los personajes son marionetas con articulaciones, es la puppet animation, como la peli de Pesadilla antes de Navidad, Los mundos de Coraline, Mi vida de Calabacín o Fantástico Señor Fox. Si están hechos de plastilina, es la clay animation, como Merian Max o todas las de los estudios Arman, que crearon la saga de Wallace y Gromit o Chicken Run. Si por lo contrario son recortes de papel, fotos o tela, es el cutout animation, como Fantastic Planet o Las aventuras del príncipe Ahmed, que por cierto, esta es la primera película de animación que conservamos de toda la historia, estrenada en 1926, 11 años antes que Blancanieves. Si por lo contrario lo que fotografiamos son personas como si fueran marionetas, es la técnica del pixelation, que creo que no hay largometrajes, pero tenemos unos cuantos cortos, como Neighbors, Food o Fresh Guacamole. Si es construyendo figuras en la arena, es el Santa Animation, como en The Sun Castle. Y si es utilizando piezas de Lego, es el Brick Film, que tampoco hay pelis enteras, pero tenemos unos cuantos cortos, como el pionero The Magic Portal. Ya veis que las posibilidades son infinitas, y desde siempre les ha hecho ilusión ponerle nombres a todas. Hoy en día se siguen produciendo stop motions de estilo y estética muy variopintos. Cada uno tiene su propio método de producción según la técnica que utilicen. El estudio Laika, por ejemplo, tiene un estilo muy particular, y ha tuneado sus marionetas hasta tal punto que mediante impresoras 3D obtienen un arsenal de piezas intercambiables con todas las posibles expresiones faciales o corporales de los personajes o elementos animados. Los animadores van moviendo las marionetas y van cambiando las piezas. Como si jugasen al pinipón, vaya. Y como acabo de nombrar a las impresoras 3D, ya os podéis imaginar que en el mundo de los stop motion los ordenadores también fueron quedándose con parte del pastel. Es increíble lo que hacen los ordenadores hoy en día. Aviso que se acerca un trauma para muchos en unos minutos. Así que venga, no nos hagamos de rogar. Vamos allá. Vamos a dar el salto tecnológico. Porque cuando los dibujos de la animación tradicional que hemos visto antes ya no los hacemos sobre papel, sino sobre el lienzo de un programa informático, pasamos a... La animación 2D digital. Pensad simplemente que cambiamos el shell por un lienzo digital. Los animadores dibujan cada fotograma dentro de programas especializados para animación 2D digital, como si fuera la técnica tradicional. Pero también pueden dibujar formas e ir deformándolas para simular la animación o moverlas como si fueran marionetas con articulaciones en el interior. En estas dos últimas, los animadores trabajan solo las posiciones clave y el ordenador se encarga de crear el movimiento entero, es decir, que crea los fotogramas que faltan. ¿Os acordáis de las pobres almas torturadas de los in-betweeners? Los que hacían los fotogramas de en medio de las posiciones clave. Pues aquí ya no están. ¿Le encuentras algún sentido? No. Esto quiere decir que se automatiza y acelera muchísimo el proceso de producción. Además, que tienes en todo momento un comando que ha cambiado el mundo y ya es una filosofía de vida como tal. El control Z. No, 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 no. Los fondos también se pintan digitalmente, el coloreado es mucho más rápido y en tintar ya no hace falta porque te sirven los mismos trazos. Todos son ventajas. Y además Greenpeace está contento porque no gastamos papel. ¿Qué más queréis? Podríamos decir una infinidad de series y animes seriados con animación 2D digital, pero como hemos dicho que hoy solo nos centraríamos en pelis, vamos a nombrar por ejemplo las recientes Valls con Bashir, Ernest & Celestine y El pan de la guerra. Podéis ver que el look es muy diferente comparado con lo que nos tenían acostumbrados los cells. Pero que el look nos confunda. Las que acabo de nombrar se hicieron directamente en el ordenador, pero hay muchas películas que empezaron sobre papel y luego se digitalizaron. Y esto lo permitió el CAPS, el Computer Animation Production System, originado en Lucasfilms y terminado en Pixar. Básicamente era un escáner de dibujos que pasaba los trazos al ordenador sin perder calidad. Si antes le hemos dicho adiós a entintar, ahora le decimos adiós a la xerografía. Además, tener los dibujos en el ordenador permitía colorearlos allí y acceder a una gama ilimitada de colores y degradados, cosa carísima de hacer con las técnicas tradicionales. Y obviamente ya no hacía falta la cámara multiplano, porque se podía componer las distintas capas en el ordenador y hacer zooms y travelings digitalmente. Pero hay una invención que hemos citado antes y que evolucionó hasta convertirse en un estilo de animación 2D digital por sí mismo. La rotoscopía. Que en 2D digital consiste en lo mismo que hace casi un siglo con la animación tradicional, grabar actores reales y luego calcar los fotogramas. Solo que ahora lo hacemos ya directamente en el ordenador. El director Richard Lindleiter, por ejemplo, tiene dos películas de animación hechas solo con esta técnica. Waking Life y Scanner Darkly. Y con esto vamos a la última clasificación. La técnica que lo revolucionó todo y que se instauró en el Olimpo de la animación en 1995 con una película creo que... un tanto conocida. La animación 3D. Después de algunas pruebas con cortos como Luxo Jr. y Teen Toy, Pixar arrasó con su primer largometraje que fue la primera película producida enteramente en 3D. Toy Story. En el mundo de la animación 3D, los animadores mueven modelos en tres dimensiones dentro de softwares informáticos especializados. Para entenderlo mejor, podríamos decir que es una mezcla del stop motion y la animación 2D digital que acabamos de ver, porque nuestros personajes tienen articulaciones, como si fueran las marionetas del stop motion. Los animadores los colocan en las posiciones clave y el ordenador se encarga de crear automáticamente el movimiento completo. Las cámaras están dentro del mismo programa y también se animan, por lo que el fondo puede ser 3D y estar en la misma escena interactuando con los personajes. Aquí, el proceso de entintado y coloreado no existe, ya que el 3D trabaja con materiales y texturas que dependen de la iluminación de la escena. Y las fotos de las animaciones las sustituimos por los famosos renders. Todo esto, si vais perdidos, lo expliqué en el vídeo anterior. Pixar es un icono de la animación 3D porque fue la pionera. Y además, todas sus películas utilizan solo esta técnica de forma espléndida. Recordemos bichos buscando a Nemo, monstruos de SEA, Ratatouille o Los Increíbles. Disney también se apuntó al carro. Y ahora no hay quien lo baje, con Frozen, Enredados o Zootropolis. Pero también tenemos otros clásicos de grandes estudios, como Dreamworks con El Rec, Cómo entrenar a tu dragón o Kung Fu Panda. Illumination con Groom, mi villano favorito. Animal Logic con Happy Feet o Gahoo, la leyenda de los guardianes. Blue Sky con Ice Age o Sony con lluvia de albóndigas. Y dentro de poco nos viene la primera de estudio Ghibli en 3D. Ya veremos. Mientras que antes utilizábamos la rotoscopía para copiar el movimiento real de los humanos, con el 3D nace el Motion Capture, la captura de movimiento, donde mediante cámaras y sensores se transfiere el movimiento directamente a articulaciones de nuestro personaje en 3D. Y llegados a este punto, conociendo la animación tradicional, la animación 2D digital, el stop motion y la animación 3D, ahora ya puede empezar la diversión. Y también los traumas. Porque tenéis el conocimiento suficiente para mezclarlas todas juntas y entrar en el apasionante mundo de... Y es que qué mejor que poderlo combinar todo y crear algo único y homogéneo utilizando cualquier técnica. O mejor dicho, qué mejor que poder camuflar otra técnica que nos abarate los costes de acelerar el proceso de producción sin que la mayoría del público se entere. Disney empezó a escanear sus dibujos y digitalizarlos desde la sirenita en el 89. Bueno, solo el plano final. De hecho, el sistema de caps lo inventaron ellos juntos con Pixar. Pero tal y como dicen los historiadores, Disney quería mantenerlo en secreto porque la magia se irá así la gente descubre que los ordenadores están en el ajo. La secuela de los rescatadores es la primera película de Disney 100% digitalizada. Así que a partir de entonces, aunque las pelis tenían un look bastante similar a los cells, realmente estábamos viendo dibujos digitales. Y no solo eso. Desde 1985, muchas veces nos habían colado incluso objetos en 3D. Y es que Disney empezó con el CGI, ya contaron y el caldero mágico. Y siguió con Basil el ratón superdetective. Y Dreamworks no se quedó atrás porque el príncipe de Egipto y Spirit el corcel indomable están repletas de 3D. El gigante de hierro convive en un entorno completamente tradicional, pero él está hecho por ordenador. Igual que todas las tortugas que aparecen en la más reciente La tortuga roja. Las películas de estudio Ghibli a partir de La princesa Mononoke tienen elementos CGI muy bien integrados. Igual que pasa con Akira, Perfect Blue y Ghost in the Shell, por ejemplo. En las películas de los estudios Laika, que hemos citado antes por sus maravillosos stop motions, decuelan personajes en 3D en muchas escenas y nadie se percata. Y en Your Name, que conserva la estética tradicional dentro de una producción 2D digital, resulta que también hay sorpresas en tres dimensiones. Y es que de apariencias va la cosa. The Lego Movie es una película hecha enteramente en 3D, pero con un estilo que hace que parezca un stop motion de Brickfilm. Klaus es una película hecha principalmente en animación 2D digital, que parece que sea 3D, aunque hay alguna cosilla que sí que lo es. Spider-Man in the Spider-Verse es una película completamente digital, donde cada personaje tiene un estilo y una animación característicos, por lo que la peli es un compendio maravilloso de muchas técnicas que conviven juntas y que emulan la animación tradicional y más concretamente el mundo del cómic. La peli de South Park pretende ser un stop motion con recortes de papel, un cut-out, como era la serie original, pero en realidad es animación 3D. O la magnífica Dónde está mi cuerpo, que parece una peli de dibujos animados, pero sorpresa, sorpresa, es todo 3D. ¿Veis por dónde voy? Y no solo eso, además de combinar distintos tipos de animación, también podemos combinar cualquiera de las técnicas con la imagen real, con el live action. Por ejemplo, durante mucho tiempo los monstruos en el cine fueron creaciones en stop motion, desde el primer King Kong, pasando por todas las criaturas de Rey Harryhausen, como sus famosos esqueletos de Hasson y los Argonautas, o el pulpo gigante que surgió del fondo del mar, y avanzando un poco en la historia al primer Terminator o los Town Towns de Star Wars. Desde el principio nos picó la curiosidad de juntar actores reales con los dibujos animados. Seguro que conocéis Mary Poppins, quien engañó a Roger Rabbit o Space Jam. Y ahora ya es muy habitual juntar el live action con la animación 3D, aunque a combinar ambas cosas le llamamos efectos visuales o CGI. Pero la técnica es la misma, animación 3D. Que parezcan reales no significa que sean live action, que sean de imagen real, sino que tienen un estilo hiperrealista. Cuando Disney empezó a hacer sus remakes en acción real, les decíamos las de personas. ¿Te he dicho que ayer vi la de 101 Dálmatas, pero la de personas? Pues yo todavía no he visto la de Cenicienta con personas. Me gusta más la vea y la bestia original que la de personas. Vale, pero es que acaso aquí veis alguna persona o animal real? Así que no tenemos que olvidar que sigue siendo animación. Que hay personas que han invertido su tiempo y sus ganas y su energía de vivir a mover elementos inanimados y dotarlos de personalidad y carácter con sus movimientos. En definitiva, a darles vida. Para que todos podamos vivir increíbles aventuras. En el más puro significado de la palabra. Aventuras que de otra forma no nos podríamos llegar a creer. Y no solo los niños, también los adultos. Porque la animación no es un género exclusivo para los más pequeños. Y tampoco no es un género como tal. Es una técnica que puede manejar cualquier género como cualquier otra peli. Y a mi parecer, no hay una técnica de animación mejor, ni más válida. Cada una es un mundo distinto de mucho trabajo y sudor. Y todas nos han llevado hasta donde estamos ahora. John Lasseter no pudo resumirlo mejor. Art challenges technology. Technology inspires the art. Si en 100 años hemos conseguido todo esto, ¿quién sabe lo que está por venir? Ahora sí que estás solo, Jamal. Tu respuesta final. Por 20 millones de rupías. Ah. ¿Es tu respuesta final? Sí. Es mi respuesta final. Señor ordenador, márquela. ¿Qué es? Lamento decirlo. ¡La respuesta correcta! Bueno, pues ya está. Este creo que ha sido mucho más difícil de hacer que el primero. Porque he tenido que escoger las pelis que entraban y las que, desafortunadamente, se quedaban fuera. Así que como seguramente me he dejado de mencionar vuestra película de animación favorita, os invito a revisionarla, quedarse a ver los créditos finales y descubrir qué técnicas han utilizado. Porque igual os lleváis una sorpresa. Y si es así, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Principalmente el objetivo de este vídeo era que conocierais el maravilloso mundo de la animación y que supierais diferenciar las distintas técnicas. Así que nada, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido un rato y como siempre, si habéis aprendido, aunque sea un solo concepto nuevo, estaré súper satisfecha. Así que, nos vemos pronto. Adiós.